El próximo viernes es Viernes de Dolores Muchos de ustedes se recordarán Que en sus casas ponían esos altares bonitos Con la imagen de la Dolorosa Yo los invito a quienes puedan Hagan un altar en su casa Hagan un altar y pongan a la Dolorosa Una imagen de la Virgen Ya nos vamos adentrando a la Semana Mayor Para Dios y en ocho, si Dios nos permite Haremos la procesión, la bendición de los ramos Nos vamos a reunir a las diez allá afuera en el atrio Allí haremos la celebración Y luego entraremos en procesión Celebraremos la Eucaristía A la misma hora a las diez Luego, el Jueves Santo Por la mañana, a las diez de la mañana Será la Misa Crismal Donde todos los sacerdotes de la Diosesis Están invitados a participar Y a renovar su compromiso sacerdotal Es una misa muy bonita Dicen también los santos odios Todos están invitados Les iremos recordando también el próximo domingo El mismo jueves por la tarde Celebraremos la Misa de la Última Cena Y será las seis de la tarde Y luego les invitaremos a hacer la visita De las siete iglesias Que es una tradición muy bonita Se les dará un folletito Para que cada templo que ustedes visiten Puedan hacer una oración Y es muy bonito que aquí alrededor Del centro puedan hacer las siete visitas A la iglesia Luego el viernes Por la mañana, a mediodía Será el Via Crucis Normal a las doce Y por la tarde, a las cinco de la tarde Serán los oficios Es una celebración muy bonita La adoración de la Santa Cruz Ojalá que podamos participar también En esa celebración Donde se pide Adiós por todas Pues por todo el mundo Y luego el sábado Por la tarde, a la vigilia A las ocho de la noche También nos reuniremos El sábado santo Para celebrar el triunfo de Jesús Y el domingo de resurrección Nuevamente a las diez de la mañana Esto se los digo Para que vayan preparándose Si gustan venir aquí a la catedral Esta es su casa Los que son de otras parroquias En sus parroquias también Habrá los oficios Participen Lo importante es que vivamos La Semana Mayor Con mucho sentido cristiano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!